Desde el mirador Lomada de Camello se podía ver que la mañana en San Sebastián ha transcurrido con intervalos nubosos. Mañana en la capital tendremos cielos más compactos y lluvias débiles. Por otro lado, las temperaturas rondaban los 23 grados y había algo de viento. En costa del noreste se notaba el fuerte oleaje. En el noroeste de Lanzarote también se podía apreciar el mal estado de la marea. El viento sopla moderado con rachas de mayor intensidad. En Tinajo han predominado los intervalos nubosos. Además, en la madrugada del lunes en esta zona se espera algo de lluvia. Hoy las temperaturas rondaban los 26 grados. Y en la madrugada del lunes el frente frío se situará sobre el archipiélago. Esa masa de aire hará que las temperaturas desciendan sobre todo las máximas. Estas podrán bajar desde 3 hasta 4 grados en vertientes este e interiores de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y de 1 a 2 grados en el resto. En el modelo vemos cómo los vientos seguirán soplando del nordeste y lo harán con mayor intensidad que hoy. Serán moderados con rachas de fuerte. Las rachas estarán entre los 60 y 70 kilómetros por hora, sobre todo en el noroeste de La Palma y vertientes este y oeste del resto. En los canales entre islas será donde las rachas superen los 70 kilómetros por hora. Y el martes tendremos vientos más fuertes, también del nordeste, sobre todo en las islas orientales. Y por otro lado, la nubosidad asociada al frente nos dejará lluvias. Estas serán moderadas en el norte y noreste de las islas más montañosas, incluso persistentes. En el resto de las zonas, así como en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, tendremos precipitaciones débiles que serán más frecuentes durante la primera mitad del día. Por ello, la Agencia Estatal de Metrología ha emitido el aviso amarillo por lluvias. Las precipitaciones en una hora podrán ser de 15 litros por metro cuadrado en el este de La Palma, La Gomera y norte de Tenerife y Gran Canaria. Además, en 12 horas se podrán acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en el este de La Palma y 40 en el norte de Gran Canaria. Por otro lado, continúan los avisos costeros por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros de altura. Afectará principalmente al norte y este de Gran Canaria y Fuerteventura. Y además también a costa del resto de las islas. Ahora vemos en más detalle la previsión isla por isla. En el hierro tendremos cielos nubosos con lluvias localmente persistentes en el nordeste. Por la tarde veremos algunos claros y las temperaturas máximas bajarán de 1 a 2 grados en el sur. En la isla de La Palma, las temperaturas descenderán entre 3 y 4 grados en medianías y costas del este. También lo harán de 2 a 3 en el resto de zonas. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, sobre todo en la primera mitad del día que será cuando tengamos lluvias localmente persistentes en el norte y vertiente este. En La Gomera tendremos lluvias de carácter moderado en el norte y en el resto serán débiles. Predominarán los cielos nubosos en el sur. En el norte estarán cubiertos y las temperaturas máximas bajarán ligeramente. En Tenerife veremos cielos nubosos o cubiertos en el norte. En cumbre centrales estarán despejados. Las lluvias serán moderadas en la vertiente norte y punto del suroeste. De madrugada podrán ser persistentes. En el resto de las zonas habrá precipitaciones débiles durante el día. Las temperaturas máximas podrán bajar moderadamente en cumbres y medianías del norte. En Gran Canaria, las máximas podrán descender de 3 a 4 grados en medianías del este. Veremos cielos nubosos en la mitad norte, donde habrá precipitaciones moderadas que podrán ser persistentes a primeras horas en el noreste. De resto, lluvias débiles y en el sur predominarán los intervalos nubosos. En la isla Majorera también tendremos intervalos nubosos. En el norte habrá precipitaciones débiles que serán más frecuentes por la mañana. Las temperaturas estarán en ligero descenso. En Lanzarote y La Graciosa veremos cielos nubosos con lluvias débiles en el norte que serán más probables de madrugada y durante la mañana. Las temperaturas máximas estarán en moderado descenso en Lanzarote. Como hemos comentado, es aconsejable no aproximarse a la costa. En la del norte tendremos mar gruesa y mar de fondo del noroeste con olas que superarán los 4 metros de altura. El viento cobrará intensidad y soplará del nordeste con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en los canales entre islas y costas este, sur y oeste de Tenerife. En el sur habrá fuerte marejada y las olas podrán alcanzar los 2 metros de altura. Y nos despedimos como siempre con imágenes que nos llegan desde las islas. Esta es de ayer en las lagunetas Gran Canaria. Vemos como la nubosidad invadía las medianías de la isla. Por la tarde ya se notaba el fresco en esta zona. Esta nos llega desde La Palma. En Santa Cruz la tarde transcurría con intervalos nubosos y temperaturas agradables. Finalizamos con este bonito atardecer de ayer desde el Roque Nublo. Se puede apreciar el mar de nubes y el TID de fondo.